Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility Hoy vamos a ver como descargar e instalar el WinKawax O también conocido como Kawax En nuestro PC Windows, vale, este Emulador para las placas De recreativas TPS2, vale Ahí lo estáis viendo en pantalla, es súper sencillo Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Usitility, tu web de descargas Pues nada gente, lo primero es abrir nuestro navegador web favorito Aquí tenemos el Google Chrome preparado, vale Y vais a ir aquí a nuestra web de Usitility Os la estoy marcando en verde, vale No es necesario que tecleéis nada Sencillamente tenéis enlace en el primer comentario pineado Y en la descripción del vídeo Vale, y arriba a la derecha os está apareciendo también una tarjetita Podéis hacer clic en cualquiera de los tres lugares Si vais a aterrizar aquí en nuestra web de Usitility Donde tenéis una descripción del emulador Y este botón para descargar, vale Es tan sencillo, como hacer clic en el botón de descargar Ahí estamos, comienza la descarga Hay que esperar unos segundos a que comience No hace falta hacer clic en nada más, ahí está Y como veis se ha terminado ya de descargar Porque es medio mega, vale La última versión es esta, la 1.65 Es una versión que ya tiene tiempo Pero hace tiempo que no se actualiza Así que veréis que nos va a servir más que de sobra, vale Voy a abrir el navegador de ficheros Vale, aquí lo tenemos Y aquí tenemos la descarga WinGawax 165 Como veis es un fichero comprimido, vale Es un fichero zip Voy a minimizar por aquí Voy a proceder a descomprimirlo con botón derecho Y tengo el 7zip instalado, vale Si no lo tenéis instalado Es un compresor-descompresor gratuito Para Windows, vale Y os dejo un enlace en la descripción Y una tarjetita que está apareciendo arriba a la derecha Para que podáis descargarlo de forma sencilla, vale Y podéis hacer esto, vale Extraer en WinGawax Hacemos clic Y nos va a crear un directorio Ahí está, doble clic Y aquí tenemos los ficheros, vale Que como veis, bueno Pues es un... Son un par de ficheros comprimidos con 7zip Vale, está comprimido con 7zip 7z, el fichero 1, el fichero 2 Y si hacemos doble clic en el info, vale Nos va a decir por qué es así Dice que descomprimir con 7zip Dice que es un fichero multi 7zip Para evitar la detección de troyanos en algunos sitios web Vale, bueno Vamos a cerrar Sencillamente damos botón derecho aquí en el 001 7zip Extraer en WinGawax 165 Ahí está Y como veis nos queda otro directorio, vale Ahí estamos Doble clic y ya lo tenemos Aquí listo, vale Aquí tenemos el fichero El WinGawax Vamos botón derecho, propiedades Y veremos que es el fichero ejecutable Ahí está Aplicación EXE Que es donde vamos a... Tener que lanzarlo Y luego aquí tenemos un montón de directorios Y tenemos este de ROMS, vale Es el que vamos a utilizar para copiar ahí las ROMS Ahí estamos, doble clic CPS1, CPS2, NeoGeo Ahí lo tenemos Vale, como veis están vacíos Y sencillamente pues tenemos que rellenarlos El pago de Navidad Y... Yo no voy a explicar en este tutorial Cómo descargar las ROMS Por temas de las normas de YouTube Pero vamos a lanzarlo A doble clic en WinGawax Y... Vale, nos dice aquí que... Por ser la primera vez El Kawax va a hacer unos test Para detectar nuestro... Nuestra mejor configuración para el vídeo, vale Pues perfecto Lo vamos a aceptar Que haga lo que tenga que hacer Todo hecho dice Hold on Dice que ten... Pásatelo bien, dice Así que vale Vamos a darle a aceptar Y ya está Es decir, no se ha cargado ningún juego, vale Y para abrirlo sería File Load Game Y aquí, bueno, pues Tenemos todos los juegos Evidentemente Nos aparece la lista NeoGeo, CPS2, CPS1, etc Y aquí tenemos la lista Dice todos Solo los que están disponibles O solo los que no están disponibles Vale, si damos solo los que están disponibles Como veis aparece vacía Y solo los que no están disponibles Aparecen todos ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ninguno Ahora mismo, vale Vamos a cerrarlo Vamos a OK Bueno, dice que no puede encontrar el juego Bla, bla, bla Muy bien Y yo voy a copiar aquí en ROMs, vale Unas ROMs que tengo preparadas Vale, como veis aquí Ahora en NeoGeo Hago doble clic Tengo aquí unas pocas ROMs copiadas Vámonos aquí al emulador Minimizo File Load Game Y ahora Vamos a dar a Rescon Podemos rescanearlo todo O escanear Para, eh Ficheros nuevos, vale Para juegos nuevos Vamos a dar Scan for New Ahí vamos Le damos Y vamos a poner solo disponible Y nos detecta un par de ellos, vale Probablemente no lo haya copiado en su Ehmm Directorio correcto En verdad da igual No, no deben ser compatibles, vale Alguna de las que he copiado Otra sí Esto suele pasar, vale Hay que buscar las ROMs compatibles Yo las tengo por ahí Hace un montón de tiempo Y bueno Pues de las que he copiado Las he copiado en NeoGeo Y una es CPS1 Y la otra es CPS2, vale En verdad, bueno Lo podemos copiar donde queramos Pero Esto lo va a reconocer Ehmm Tal cual, vale Vamos a elegir por ejemplo El, eh Mega Man 2 Damos a OK Y como veis Se está lanzando ahí ya Está cargando por aquí Mega Man 2 De Power Fighters Y demás Vale, de momento nos aparece en negro Nos aparece en negro Bueno, estoy en una máquina virtual Puede ser que Tengamos problemas con eso Dejadme que configure el vídeo por aquí Bueno, pues nada Finalmente En la máquina virtual Que lo estaba grabando Vale Para quien no lo sepa Pues he estado grabando No en mi propio PC Sino en una máquina virtual Donde no hay potencia suficiente Y El emulador no funciona bien Por la tarjeta gráfica Entonces ya estoy en mi PC He hecho el mismo proceso Que habéis visto hasta ahora Y sencillamente Pues nada Como veis Incluso aquí en la máquina virtual Esto se veía en negro Y aquí se ve ya La imagen de fondo Que tiene el emulador ¿Vale? Entonces Bueno, ahora antes de continuar Voy a aprovechar para Cambiar el idioma ¿Vale? Para aquellos que no sepáis Cómo hacerlo Os venís aquí a Misc De Miscelania Hacemos click Y nos vamos aquí A ver Se ve un poco loco Misc Y nos vamos aquí a No puedo hacer zoom Aquí, ¿Vale? A Choose Language Pack Hacemos click Y aquí nos aparece Un selector de ficheros Vamos a bajar Hasta buscar el Spanish En nuestro caso ¿Vale? Aquí está Spanish Hacemos Open Y ya tenemos El emulador en castellano Miscelania Juego Rramientas Etcétera ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a A hacerlo de antes Archivo Cargar juego Voy a darle a Escanear para nuevos Como veis Tengo más Más juegos ahora mismo A ver si hay alguno nuevo Ya está copiado unos cuantos ¿Vale? Lo tengo seleccionado En solo disponibles Como veis esto sigue en En inglés Y son 186 juegos Los que tengo ahora ¿Vale? Ya puestos Me he puesto a copiar todos Y vamos a ver que elija alguno El mítico Cadillacs and Dinosaur Hacemos doble click Y aquí está cargando ¿Vale? Como veis se ve aquí Como con rayas ¿Vale? Con un entrelazado ¿Vale? Esto es por aquí Por las opciones de vídeo Como veis un entrelazado Vamos a vídeo Y aquí en seleccionar Bitter de vídeo Tenemos alternate Scanlines ¿Vale? Yo voy a poner en normal ¿Vale? Normal Y ya veis que ya no aparece por aquí Entonces ampliamos ¿Vale? Y ya lo tenemos Sin las líneas entrelazadas Que eran molestas Ya podemos empezar a jugar Y antes de ello Vamos aquí a juego ¿Vale? Juego Y redefinir botones Redefinir botones Para el jugador 1 Y aquí tenemos los botones ¿Vale? Yo no lo voy a redefinir Sencillamente quería mostraros Que estos son Los botones que Que vienen Tenemos para meter moneda Para resetear El test mode Y la verdad que bueno Voy a tener que redefinirlos F1 Para introducir el player 1 ¿Vale? Voy a probar antes de nada Le vamos aquí A cancelar minimamente Vamos a F3 Metemos moneda F1 Elegimos jugador Vale Le vamos a jugar a ver que Tecla Voy a hacer aquí una cosa Ahí pongo el teclado Para que se vea Y bueno ya podemos jugar Vale, vale No está tan mal configurado Como aparecía No sé por qué aparecía tan Configurado tan raro ¿Vale? Pero tenemos aquí la Q La W La A La S Vale Y luego abajo Izquierda a derecha Ahí lo estáis viendo ¿Vale? Así que con eso Ya podríamos jugar ¿Ok? Vamos a quedarlo un poquito A este Vale, ya está Ya lo hemos visto Déjame quitar por aquí El teclado Y bueno Vamos a ver aquí Rápidamente Por ejemplo Si quisiésemos Usar el juego Vale Voy a volver a poner el teclado Vale Damos al intro ¿Vale? Damos al intro Y pausamos ¿Veis ahí? Queda el intro El enter Se pausa el juego Se queda pausado Y se lo voy a dar Volvemos aquí Donde estábamos Entonces Vamos a hacer una cosa Fijaos si te voy aquí Archivo Grabar estado F5 Hemos grabado el estado Entonces yo ahora avanzo Para acá Imaginaos que me matan Por lo que sea Bueno, no me van a matar Porque ahora los Enemigos son Bastante sencillos Pero imaginaos que queremos Volver al estado anterior Daríamos archivo Y cargar estado ¿Vale? F7 Y volvemos donde estábamos ¿Vale? Un safe state De toda la vida Que sepáis que lo tenéis ahí Y bueno Podéis trastear por aquí Con el sonido Un poquito Yo como no lo estáis escuchando Pues no lo voy a enseñar Pero bueno Que sepáis que tenéis aquí Para trastear con el sonido Con más calidad Menos calidad También el idioma Ya lo vimos Podemos introducir trucos en el juego Definir botones Ya lo vimos Y bueno En fin Podemos aquí en herramientas Capturar la pantalla Con o sin filtro Y más opciones Y más opciones Por ahí Que bueno Os dejo que trasteis Con ella Y como veis Pues es un emulador Muy sencillo De configurar Voy a quitar ya por aquí El teclado Muy sencillo De configurar De poder empezar a jugar ¿Vale? 5 segundos 4 segundos Nos van a matar Pero bueno Time over El tema es ese Normalmente enseño Como desinstalar el software Pero en este caso Como se ha creado un directorio Sencillamente se irá a borrar el directorio Con las ROMs dentro Y ya está ¿Vale? Así que nada gente Pues ya sabéis Si os ha gustado el El tutorial Dadle un buen like Suscribíos Si tenéis cualquier comentario Dudo o sugerencia Me lo dejáis abajo En la cajita de comentarios Podéis también hacerme comentarios En mi canal de Twitch Que lo tengo ahí En la descripción del vídeo En el primer comentario pineado ¿Vale? Podéis hacer click En alguno de los vídeos Que aparecen Ahora mismo por pantalla Y nos vemos En siguientes vídeos ¡Chao!